Infeíble vídeo, nada malo puede pasar. De eso no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro, es de... ¡Basta sin celulares! ¡Qué gracioso eres, primito! ¿Me recuerdas a algo? Buena bromita, panita. ¿Cómo dices? Atazo 3, que soy gracioso, tú atazo, ehm. Sí, primito, es una bromita. Por cierto, bonito celular, me lo regalas. Lo siento mucho, primito, me costó caro, pero si quieres lo podemos compartir. Ya no aguanto más, te digo que me des ese celulaaaar. Primo, siempre haces lo mismo, llámese tus trucos y sé que para nada te conviene. Con que ya te sabrías nuestra estrategia, y no te preocupes que teníamos plan B por si acaso, en el que mi esposo está disfrazado de policía. Así que llama a quien quieras, que de aquí usted no sale, hasta que le des ese teléfono a mi angelito. Comenta si crees que se merecen el castigo. No les tengo miedo, estoy con mi madre y ella les dará su merecido. Acepta la realidad peor de Dor, esta vez los malos ganan, niñito. No si estoy yo presente. Señora, ¿está usted a rehus? Venga hermana, solo era una broma.